La receta de la Tascaburras, al que una tradición tácita hace aparecer en las mesas de la provincia de Albacete cuando hay un día de mucho frío y nieve, no puede ser más sencilla y más sabrosa. Paradójicamente, el plato más genuinamente albaceteño tiene como ingrediente fundamental un pescado marino, lo más cerca del mar, que seguramente estuvieron muchos manchegos del pasado, y uno de los únicos pescados junto a la sardina que pudieron probar. La base fundamental normalmente es la patata y el bacalao. Bacalao de labranza, aunque era lo que antes normalmente se conseguía, y se ponía en agua a remojar la víspera de antes para desalarla. Tenemos que utilizarlo siempre semidesalado. ¿Para qué? Pues que nos termine de dejar sustancia en el agua y en las patatas donde vamos a cocerlas y al mismo tiempo se desale porque lo vamos a utilizar luego para decorar el plato. Y para finalizar, después de ligado el puré de las patatas cocidas, el bacalao y el aceite de oliva, viene la gracia del plato, que bien puede rivalizar con los atrevimientos de la nueva cocina. Huevo duro y nueces por encima, ni más ni menos. Por rizar el rizo, nosotros no lo hemos maridado con un vino convencional, sino buscando la originalidad y el atrevimiento. Atascaburras con un vino espumoso de la tierra, Edoné. Y bueno, nos hemos basado un poquito el maridaje en la cremosidad del espumoso con la untuosidad que nos aporta la patata. Y luego con esa acidez y ese espumoso que nos cuadra perfectamente con los tonos salinos del mar que nos aporta el bacalao y esos tonos de sal. Tampoco vendrían nada mal para estos días unas judías negras estofadas. Sin más, más y sin más, menos, pues montamos el plato. El que le gusten las judías solas, pues las puede comer solas. Y el que no, pues le puede poner el tipo de morcilla que le guste, la verdura que no le guste. Y esto para los niños viene bien, porque así comen legumbres y sin tropezones. No pueden echarle a la madre, decirle, ponerle ninguna excusa, de que mira que carro más espeso nos ha dejado. Abrigados ya por dentro, solo nos queda abrigarnos por fuera para salir a la calle en estos días tan fríos, en los que el viento y la nieve están haciendo encogerse a muchos de los castellano manchegos. Por el recetario hipercalórico de la región, que no se diga. Del plato, una vez que hagamos la presentación, hay que echarle también un chorrón por encima.